Tus clases a un solo clic con la modalidad virtual en la UNA. La percepción que yo tuve a lo de que es las clases en línea, pues primero creí que iba a ser una dificultad muy grande para mí, pero al ver mediante el tiempo cómo lo pude utilizar, puedo decir que es una herramienta fácil y cómoda para cualquier estudiante. La oferta virtual para estudiantes de ciudad universitaria y centros regionales está disponible en www.die.una.edu.hn